Durante este tiempo, una de las preguntas que hemos recibido más aquí en Secuencias.com es cómo usar la aplicación Playback para controlar toda la producción. Hemos perdido nuestros edificios, hemos perdido nuestras televisiones o pantallas que usamos para demostrar las letras. Así que el día de hoy, para cerrar este taller, les voy a enseñar de cómo puedes usar la aplicación Playback y usar un programa de letras como ProPresenter, EasyWorship y muchos más. Para que cuando tu iglesia esté viendo la transmisión, sea por YouTube o por Facebook, puedan ver que las letras van a aparecer aquí debajo. Entonces el día de hoy estoy usando mi teclado, Playback, el interfaz Play Audio 12, ProPresenter y un programa que se llama OBS que es un programa gratis que funciona con Windows y también con computadoras de Apple. Antes de compartir y de mostrar cómo esta función de MIDI con ProPresenter, Playback y OBS trabaja, les quiero compartir la configuración para que ustedes puedan ver y entender cómo todo funciona. Bueno, lo que están mirando es la pantalla de mi computadora, mi computadora de Apple. El primer paso es que quiero mandar la señal de audio y MIDI de Playback a mi computadora. Entonces voy a abrir el menú de Audio MIDI y van a ver que en el área de audio van a ver que dice Oscar's iPad y ya lo conecté y lo conecté de un cable de Lightning Pen a USB. Segundo, voy a ir al menú de MIDI Studio y aquí es donde puedo configurar y mandar MIDI de mi iPad para computadora. Voy a añadir una nueva sesión para que ustedes puedan entender cómo todo funciona. Vamos a llamar esto Secuencias. Aquí abajo donde dice Oscar's iPad, voy a conectar. Y ahora esto va a estar listo en ProPresenter y OBS. Ahora voy a ir a mi iPad, vamos a ir al menú de configuraciones. Van a ver que aquí en el dispositivo de audio dice USB IDAM fuera, que es la salida del Apple. Donde está MIDI. Ya está configurado el menú de letras para el mismo señal de MIDI IDAM. Bueno, tengo todo listo en Playback. Ahora voy a ir a mi computadora y vamos a abrir el programa de ProPresenter. Aquí en ProPresenter tengo la canción Ver la Victoria de Elevation Worship. El primer paso es que quiero configurar la señal de MIDI. Así que voy a ir al menú de Preferencias y aquí arriba donde dice Devices. Tengo uno listo para mi iglesia, pero para demostrar cómo hacemos desde el comienzo. Donde dice Add Device, vamos a escoger MIDI. Y aquí donde dice Secuencias, es lo que creé. Vamos a tener todo para asegurar. Ahora vamos a conectarlo, me parece. Y ahora vamos a ver cuando oprimo el botón de Play en Playback. Van a ver que va a cambiarlo a ver la victoria. En Playback, si miran, cada triángulo naranjado es el MIDI Cue. Entonces ahorita está MIDI Cue número uno. El segundo va a ser MIDI Cue número dos. Vamos a ir al verso. Verso, dos, tres, cuatro. Ahora el número tres. Ahora vamos a preparar para mandarlo al video. Vamos a ir donde dice Screens. El menú de Configure Screens. Y aquí donde dice Audience o audiencia. Vamos a crear una nueva señal. Y voy a escoger yo la función de Syphon. Y Syphon es el lenguaje de Mac. Si estás usando un PC, puedes usar NDI. Pero para ahora voy a escoger Syphon y voy a escoger 19x20x1080. Y aquí en la señal de Output ya está configurado Syphon. Y ahora estamos listos. Una cosa más, si miran, ahorita las letras están en el medio de la pantalla. Pero lo que voy a hacer yo es voy a ir donde dice Theme en ProPresenter. Y aquí tengo todas las opciones para las letras. Y yo ya tengo uno preparado aquí abajo que dice OBS Template. Y ahora todo está aquí en la opción de Lower Third. Ahora vamos a ir al programa de OBS. Y en OBS puedes tú grabarlo en vivo. O lo puedes mandar en vivo por streaming a Facebook o a YouTube. Entonces vamos al menú de Settings. El primer paso que quiero escoger es ir a Video. Y quiero asegurar que la resolución que sea lo mismo en ProPresenter. Y si está 1920x1080p. Entonces estamos listos aquí. El audio lo tengo a 48. Channel Stereo. Si lo quieres mandar en vivo. Aquí en el stream. Donde dice Service. Puedes escoger Facebook o YouTube. Twitter o lo que sea. O si lo quieres pregrabar y después compartirlo después en vivo. O no en vivo. Pero compartirlo después lo puedes hacer. Y aquí donde dice Output. Puedes escoger las funciones de cómo grabarlo. Mi inglés y nosotros lo pregrabamos. Yo mezclo todo después en Final Cut. Y después lo comparto. Pero todo está listo por el momento. Y ahora vamos a hacer algo nuevo. Aquí donde dice Scenes o Scenes. Vamos a crear uno nuevo. Tomamos Secuencias. Y en el Stage. Tengo mi teclado. Tengo la interfaz Play Audio 12. Y tengo más equipo. Pero si tú estás en una situación donde estás en casa. Donde no tienes todo ese equipo. Nomás tienes un teléfono. Un iPad. Te voy a demostrar aquí. Cómo usar lo que tienes en tu casa. Para transmitir. Tu servicio. A Facebook o YouTube. Entonces creé esta escena que dice Secuencias. Donde dice Sources. Es donde puedo escoger el audio y el video. Comencemos con el audio. Y donde dice Audio Input Capture. Una vez más. Este es el programa OBS. Que después descarga gratis. Y tenemos un enlace en la pantalla. Pero vamos a ir. Voy a llamar esto Secuencias. Click. Aquí donde dice Device. Puedes escoger el iPad. Y aquí. Una vez más. Vamos a hacer esto para. Las secuencias. O los tracks. Dice ese número ya está en uso. Secuencias. Tracks. Ok. Una vez más. Escoge el iPad. Y en este ejemplo. Voy a mandar la señal por Mono. Entonces clic a la mano izquierda. Y las secuencias a mano derecha. Entonces voy aquí donde dice Audio Mixer. Y donde dice Advanced Audio Properties. Lo que voy a hacer es convertir la señal del click a Mono. Las secuencias también a Mono. Donde dice Secuencias Click. Lo voy a panear a la mano izquierda. Y aquí donde dice Audio Monitoring. Voy a escoger la opción de Monitor Only. Mute Output. Y eso significa que. Nomás tú vas a escuchar el click en tus oídos. Pero la audiencia no lo va a escuchar. Con las secuencias Tracks. Vamos a ir a la mano izquierda. O la mano derecha. Monitor. Monitor Off. O puedo escoger Monitor en Output. Significa que lo vas a escuchar en tus oídos. Y también en la audiencia. Pero este ejemplo lo voy a dejar así. Y eso es todo. Entonces es el lado del audio. Si quiero micrófono más. Puedo escogerlo y seguir el ejemplo. Ahora vamos a escoger el video. De ProPresenter. Y aquí donde dice Siphon Client. Es la señal que escogimos. Si se recuerdan en ProPresenter. Aquí en OBS. Puedo escoger Siphon Client. Vamos a llamar este Client Letras. Y aquí donde dice Source. Vamos a escoger ProPresenter. Siphon. Que es la señal que construimos. Y vamos a escoger esta opción de Allow Transparency. Que significa Transparencia. Y eso significa que en la señal de video. Nomás vamos a ver las letras. Y eso es bueno si estás usando esta función. Digamos en tu iglesia. Cuando regresemos a la iglesia. A lo mejor en la pantalla en vivo. Quieres escoger un Motion Background. Pero en el live stream del video. Nomás quieres mandar las letras. Así que Allow Transparency. Te da la habilidad. Nomás mandar las letras por la transmisión. Ok. Y por último. Les quiero demostrar. Si no tienes una cámara. Puedes escoger tu cámara de computadora. Y para esta parte del taller. Mira mi oficina. Para demostrar. Cómo todo eso funciona. Así que van a verme. De mi oficina. Entonces vamos a ir donde dice. Video Capture Device. Oficina de Oscar. Oficina O. Y aquí vamos a escoger. Mi pantalla. Y ahora miren. Aquí estoy en mi oficina. Tengo el iPad. Mi micrófono. Y cuando voy a ProPresenter. Van a ver. Voy a ir al resto a ProPresenter. Vamos a OBS. Una vez más del comienzo. Uno. Dos. Intro. Dos. Tres. Cuatro. Pueden ver que todo se está moviendo. Si mi cámara se ha activado. Pero no quiero que me vean en mi oficina. Para ver que las letras van a aparecer debajo. Tres. Cuatro. Y así es como funciona hermanos. Yo sé que a lo mejor para muchos de ustedes se me era complicado. Pero si miren este video en 10 minutos. Después que configuré todo. De mi computadora. De mi cámara y mi iPad. No es difícil hacer. Y para hacer todo eso. Necesitas playback. Que puedes descargarlo del app store. Tenemos una versión gratuita. Necesitas una cuenta de multitracks cloud. O la nube de secuencias. Para construir el MIDI en tu cuenta. Y después puedes descargarlo en playback. Entonces así es como funciona esta función de playback. Con ProPresenter y OBS. Y si tienen más preguntas. De cómo todo eso funciona. Por favor puedes mandarnos un correo. A ayuda. ArrobaSecuencias.com